Hola bonitos, bienvenidos a Creando Realidades y bienvenidos a el poder de la naturaleza. Yo no sé si sois conscientes del viento, el agua y de todo esto en movimiento. Y es que la naturaleza, igual que nosotros, es así. Todo lo que no se mueve se estanca, se pudre y se muere. Así que si estás teniendo sentimientos, pensamientos que se están estancando, se están retroalimentando y están creciendo, se pudren y se mueren y por eso estás teniendo malos resultados o resultados que no quieres en tu vida. Si te interesa saber más acerca de esto, tenemos un montón de vídeos, un montón de podcast, un montón de material, un montón de posts en la página web dedicados a esto y para hacer que tú consigas la vida que tú quieres porque así que se puede y todo depende de ti. Así que olvídate de los convencionalismos, olvídate de no estar preparado porque tu momento es ahora. Así que sal con la cara sin lavar, sal con las pintas que tengas y prepárate para vivir la vida que quieres tener porque lo puedes hacer, pero tienes que tomar acción ya, ahora, en este momento. Así que vamos, te voy a decir 11 consejos imprescindibles en un momento para que empieces ya. Punto número 1, controla tu mente. Punto número 2, controla tu mente. Punto número 3, controla absolutamente tu mente. Punto número 4, controla tu mente. Punto número 5, controla tu mente. Punto número 6, controla tu mente. Punto número 7, controla tu mente. Punto número 8, controla tu mente. Punto número 10, controla tu mente. Punto número 9, controla tu mente. Punto número 11, deja fluir todo lo demás. Y si para tomar acción hoy, para sentir tu fuerza hoy, necesitas estar despeinada y vivir esto, lo vives. Y si para mí, tomar fuerza hoy y tocar acción hoy, necesitas estar despeinada.